120 en millas, 123, 124 en el 5 ¡Huevo Uniendo Bikers! Hola a todos, soy Huevo Uniendo Bikers y espero que se encuentren muy bien Y bueno, pues antes de empezar el video quiero aclarar que esta es una moto gringa Y por lo tanto marca la velocidad en millas Entonces recordemos que una milla es 1.6 kilómetros Entonces cuando andemos en 100 millas son aproximadamente 160 kilómetros Esto para que lo tengamos bien claro en el video Me va a tocar llevarme esta R6S Pues no tiene nada de vuelta esta madre, esta cañón Oh, la pose esta perra No, pues si amigos, esto la pose No, para andar en callesita de esta está horrible No manches, la suspensión para esto va a estar cañón Yo que no estoy acostumbrado a esto, ya las muñeques ya me duelen Y eso que es un pedacito, eh Ahí está, sabrosa como jugo de manzana Pero es igual que todo yo creo, amigos La neta es que hay que acostumbrarse Digo, si vas a comprar una deportiva, pues hay que atenerse a lo que te vas a comprar A mí me gustan mucho las deportivas, cañón Pero digamos, para mí que me voy a estar viajando Y darme el robo por tales lados y eso No cumple mis expectativas Y más que nada luego voy con mi chica y así Entonces no cumpliría este tipo de objetivo, ¿no? Pero bueno, pues te vas a ir a pistearle, a correrle A darle como si no hubiera mañana, pues está chido Dicen que aquí el truco de estas motos Es apretar mucho las piernas Para poderte agarrar bien del tanque Dicen que este es el truco, ¿no? Sí, aquí es maña, esto más que nada es maña, eh O sea, las R6 son incómodas, así son Bueno, cualquier deportiva, ¿no? Me supongo que más la R6, la R6R A decir, mucho más incómoda que esta R6S Lo que no me gusta es que me marcan millas Entonces cuando llegue a 100, 150 Voy a marcar 150 millas Pero no son millas, voy a ser kilómetros Entonces quién sabe a cuánto voy a venir Bueno, ya llegamos a carretera Aquí viene lo bueno, amigos de Bovenando Bikers Sabrosa como jugo de manzana Nos bajamos la caretita Voy a poner un poco de música Porque me encanta poner música cuando viajo Pero bueno, esperemos que no se cole ahí, amigos Vamos a ver qué show Vamos a ver qué tal está esto Cerita, sabroso Para ir descansando en la máquina Vamos a ir probándola, a ver qué tal El freno está chido, el freno delantero está chido El delantero, el traseo está bien Vientos Vamos a correrle como si no hubiera mañana Se queda un poquito pegado al acelerador Pero un pelín, un pelín Sabroso como jugo de manzana Rico Siento un millas, sabroso Vamos pegándole, 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 pegándole Vientos, mi madre Vientos Vamos volando Me fijo No pasa nada La curvita, vamos a ver cómo se desenvuelve Sabroso Muy bien, eh Ponga la musiquita acá Sabrosa La ochentera Vamos a acelerarle Muy rico, muy rico La siento bien Vamos a pegarle, vamos a pegarle, vamos a pegarle Me gusta ese motor revolucionado Muy sabroso Ahora vamos a hacer una curvita rica Sabroso Eso Vamos, vamos, vamos bien Vamos bien Papi, papi Dame más, dame más, dame más Exacto, frenos Vamos a probarlos Muy chidos Ahora te voy a poner en cuanto, de cuántas millas levantamos No levantamos muchas De hecho, les comento Pues en mi moto no puedo andarle agarrando como Como si fuera la mía y pisarle así atascado Vamos a intentarle aquí otra vez Vamos a darle Revoluciona Come, 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 mami Dale Eso, sabroso Dámelo, dámelo, dámelo Vamos a hacer que rebasar, sabroso Que todo el torque es muy chido Jalo Jalo, jalo Jalamos Cambio para que se relaje la máquina Sabrosito Como jugo de manzana Obviamente no voy a poder hacer una prueba de agilidad correcta Porque pues es una Venimos de Teotihuacán Entonces es una pista muy, muy recta Espero que a ver cómo se siente el jalón Sabroso Ahí vamos Eso es todo, mi mía Dale, dale, dale Come, come, come Come kilómetros, amor Eso Freno, freno A ver Retención de caja Sabroso Muy rico Me está excitando Necesito una cosa de estas Esta deportiva la necesito ya, cabrón Ábrete, abre Se está abriendo Este hueón está muy pinche loco Me voy a abrir Madre, hay un chingo de tráfico Esto por ahí es que no quiero ser imprudente Pero voy a tener que aplicarla Ni modo Inga su madre la vida Es lo que necesitamos Eso Sabroso Sabroso Y fíjense que la moto Siente descansada Esa Revoluciona mucho Evidentemente Todavía vamos a revoluciones De 7000, 8000, 9000 No lo hemos jalado así A lo sabroso Pero Siente muy relajada No siente como forzada todavía Vamos a ver si pongo aquí un rebase chido Aquí le falta un poco de torque también Pero van ahí La llevamos Vámonos Jalando Exacto, sabroso Chido, papi Chido Les digo No le estoy dando a cabrón Porque esta no es mi moto Es una pequeña prueba de manejo Así Un test drive Super rapidísimo Las curvas Este hueón Ya vimos que su llanta Esa es super cuadrada Entonces también me da una sensación Como rara Agarra una curvita en esto Pero bueno Chingue su madre No No son curvas tan cerradas Son curvas Relativamente muy abiertas Entonces Le podemos dar Sabroso Sabroso Se ve que ya también Ya llegó por aquí Entonces el pavimento Ya no está tan Tan en su punto Como uno quisiera Aquí si me ven estos dos huevos Me paso en medio Sin pecs Vámonos Lo que sé es que el sonido Es un sonido matador Es un sonido muy rico 120 millas 123, 124, 5 millas 126 millas Otra los convertimos Para que veamos Cuánto Dios realmente Amigos No se preocupen Ahorita hacemos acá La conversión Porque YouTube es maravilloso Y podemos saber cuánto Pero vean bonito Este es muy chingón Muy lineal Muy recto Muy bonito Por aquí Por allá Sabroso Como jugo de manzana Me gustó todo La moto se siente bastante bien El único defecto Obviamente es una moto Ya viejita Es una 2005 La sensación que me causa El acelerador Que se siente pegado Obviamente esto Con una lubricación Lo haríamos súper bien Una lubricación A chicote Del acelerador Y mira Pum Sin broncas Sin broncas Está chida Y está bien bajita Está bajita Está más alta la mía Nada más que la pose Si está cabrona Está cansadona Digo Yo que no estoy acostumbrado Siento como que La verga Aquí está cabrón La verdad es que está muy padre Siempre las deportivas Son una belleza Y la manera En cómo traen kilómetros Y cómo se siente Está súper chido El único pex Es la posición La posición Está de Ay, híjoles Esta moto está bajita Yo pensé que estaba más alta Porque saben que las R6 Serán muy altas Yo pensé que en general Pero parece que nada más La R6, la S Es más bajita De hecho Tengo hasta los pies flexionados Ahí está amigos Pues acabó la prueba Express de huevo En el Vikers Realmente seguro Espero que les haya gustado Bye